Y esta mañana en Ciudad Real también se ha dado a conocer la nueva Agenda de Primavera. La concejal de Juventud en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Sara Martínez, ha presentado lo que será la Agenda Joven de Primavera. Una agenda repleta de actividad diversa que ofrece ofertas culturales a diferentes rangos de edad. Destaca el curso de emprendimiento en actividades audiovisuales y creativas dentro del programa de garantía juvenil. La convocatoria de subvenciones a proyectos jóvenes estará abierta hasta el próximo 14 de mayo, donde se podrán hacer llegar las propuestas cuyas bases están disponibles en el Espacio Joven. La convocatoria de subvenciones a proyectos para asociaciones y entidades juveniles se abrirá desde el 16 de abril hasta el 14 de mayo para poder presentar esas solicitudes. Todas las bases están en la página web, colgadas en espaciojovencr.es. Como digo, las novedades es la cuantía, que aumenta de 8.000 a 12.000. También habrá de novedades, se incluye dentro de esta convocatoria la perspectiva de género, también a valoración en esta convocatoria. Y iremos también mejorándolas para el año que viene, porque lo que sacamos es la convocatoria, pero las bases no se han movido. El año que viene también intentaremos modificar bases. Otra de las actividades que destacan en esta agenda de primavera es el tercer encuentro de canción de autor en Castilla-La Mancha, que en esta ocasión contará con la presencia de Adrián Usero el próximo 6 de abril en el Espacio Joven. Llamativa será la visita al Palacio de Cristal de Madrid para presenciar la Feria Otacú el próximo 16 de junio. Este año el Encuentro Joven tendrá lugar el 29 de junio con las propuestas e iniciativas de diferentes asociaciones. Nos vamos también al Encuentro Joven, el Encuentro Joven organizado por el Consejo Local de la Juventud y en colaboración también con la Concejalía de Juventud, como cada año en el Parque de Gasset, donde todas las entidades juveniles y las asociaciones juveniles tendrán su espacio y su muestra. Ya iremos desarrollando más la programación cuando se acerque y en coordinación con el Consejo Local de la Juventud. La Noche de Europa será otra de las actividades marcadas en el calendario, ya que el próximo 11 de mayo se contará con espectáculo y magia gracias al talento local de póker de asnos.